El domingo, en conjunto con la revista Proceso y también con el portal El Otro Enfoque, con sede en Silago Guanajuato, le dimos a conocer este trabajo de investigación periodística, donde el quit del asunto es cómo el gobierno de Guanajuato, a través de una entidad pública, que es Guanajuato, Puerto Interior, autorizó lo que a la postra se convirtió en un espléndido negocio, la conexión de un rancho, un rancho ganadero, un establo ganadero, bueno, por supuesto, los establos solo pueden ser ganaderos, le permitió conectarse a la infraestructura de Puerto Interior y convertirse de la noche a la mañana en un desarrollo importante, elevar el precio de la tierra, con esta simple maniobra que autorizó el Consejo de Puerto Interior, en ese momento encabezado por Héctor López Santillana, autorizando al director de Puerto Interior a que realizara esta operación. La familia Valdovino, propietaria de este rancho, logró muy rápidamente, quizás ya incluso estaban apalabrados desde antes, vender la mitad de la superficie al empresario queretano Manuel Barreiro, a su empresa Advance, para desarrollar ahí un clúster industrial, que está comercializándose, que aún no está lleno en este momento, y que tuvo acceso de inmediato a las ventajas que tenía una infraestructura ya muy desarrollada y posicionada como lo era en 2014, Guanajuato, Puerto Interior. Esto generó reacciones, reacciones de los responsables políticos, de quienes pueden sufrir las consecuencias de este tema, como son el gobernador Miguel Márquez en una primera instancia, y también otros personajes, el alcalde de León, que hoy ya dio una escuetísima opinión al respecto, el secretario de Salud y Económico al que le toca el asunto, porque no fue en su tiempo, Guillermo Romero Pacheco, y a quien puede en un futuro ser quien sufra las consecuencias, las ventajas o las desventajas que esto haya tenido, que es el candidato panista Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. Mi compañera Carmen Martínez ayer hizo un amplio recorrido con estos protagonistas para conocer cuáles eran sus reacciones, sus impresiones, frente a la situación que se dio a conocer, que era un secreto bastante bien guardado. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, hermano? Bien, muchas gracias. Pues ha sido un poco difícil conseguir estas declaraciones o estas primeras opiniones sobre la información que presentamos. Hay renuncia de parte de las autoridades, así lo siento yo, hablar al respecto. ¿No se sienten cómodos con el tema? No, no se sienten cómodos con el tema, que eso también lo genera ruido, porque si fuera un tema transparente, pues no habría por qué... ¿Y será por lo que ocurrió en relación con los familia valdovinos o por la situación de Barreiro que hoy está en la polémica pública nacional? Sí, claro, Barreiro ahorita es un personaje clave en el asunto nacional, tomando en cuenta las investigaciones que ya está haciendo la PGR por asuntos de presento lavado de dinero, donde también está involucrado Ricardo Anaya. Y otros países, ayer veíamos la noticia de que en España investigan también a Barreiro y a sus socios españoles por temas de lavado de dinero. Sí, y bueno, este crecimiento también tan rápido que se da, ¿no? El ingreso de estas empresas Advance de Barreiro apenas en 2014 y de pronto ya tienen otros parques industriales, creo que ya son cuatro en todo el estado. Entonces, de pronto como que llega y en cuatro años ya ha podido hacer otros cuatro desarrollos industriales, que además son desarrollos muy caros, o sea, son complejos realmente importantes. Y además lugares donde si no tienes la seguridad de que vas a hacer negocio, que vas a tener ventajas, que vas a poder competir con quienes ya están establecidos hace mucho tiempo, pues ¿cómo arriesgas tanto dinero? Sí, te generaría una pérdida muy importante. Entonces se necesita a lo mejor como información confidencial para saber... O respaldos políticos. O respaldos políticos, así es. ¿Y qué te dicen dentro de lo poco que te dicen los funcionarios con los que pudiste hablar el día de hoy? Pues bueno, ayer intentamos hablar con Miguel Márquez. Márquez renuente a platicar sobre el tema, pero pues solamente él se limitó a decir que no, o sea, que no hubo ningún tipo de beneficio ni hacia los Valdominó ni hacia Manuel Barreiro y que... O si no es un beneficio que un terreno que cueste... Exactamente. Que cueste aproximadamente, ¿qué te gusta? De unos 200 pesos al metro cuadrado, que cueste unos 20 millones de pesos, va a pasar a costar 11 millones de dólares. O sea, de un millón de dólares a 11 millones de dólares. Sí, porque fue un incremento muy amplio y además todos los beneficios que les generó ya tener la conectividad que tenía Puerto Interior, toda la urbanización, que bueno, es un recurso también importante. Me reconozco un caso de un empresario que construyó un hotel, un empresario leonés, a un lado justo exacto, junto a Pirelli en Puerto Interior, que por años no le permitieron ni siquiera superar la malla ciclónica que separa al Puerto Interior de sus terrenos, dando un servicio, un servicio turístico, porque el argumento era que no iban a prestarse a que cualquiera se aprovechara de la gran inversión que había en Puerto Interior y con los baldovinos les abrieron las puertas en dos minutos. Sí, no les... O sea, fue en cuestión de, como decían, dos minutos y además llevando conectividad, llevando todos los servicios a un terreno que pues en realidad no era... Además, hasta era incómodo para ellos en un principio por el hecho de ser un terreno ganadero, ¿no? Que les generaba también cierta incomodidad. Ahora pues lo abrazan y abrazan este proyecto a estos dos empresarios. Y bueno, Miguel Márquez lo único que se limitó a decir fue que no conoce a los Barreiro y que no... O sea, que él sí dio el aval porque... A Barreiro, eso no solo, Manuel Barreiro, más bien te refieres a... A los baldovinos sí los conoce. Sí, a Baldovinos sí los conoce, obviamente. Que no conoce a Manuel Barreiro ni a la empresa AdBanks. A eso iba, o sea, no tiene relación. O sea, no lee los periódicos. Pues no. O sea, parece que personalmente no tiene el gusto de conocerlos, no conoce al empresario, no conoce a la empresa y... Pero Márquez va al Puerto Interior cada vez que hay una inauguración. Sí, y además él tuvo que dar el aval. O sea, todos los contratos que se hacen para facilitar esto en las concesiones de Puerto Interior, pues tendrían que pasar por el aval también del gobernador Miguel Márquez, no solamente por el Consejo de Puerto Interior, ¿no? Entonces él dice, pues yo sí... ¿Batiendo el asunto rápido? Sí, sí, o sea, muy rápido. ¿Pero antes te contestó? Sí, antes contestó porque luego, por ejemplo, para tener la declaración de Héctor López Santillana fueron tres días, desde el domingo, tres días. ¿Y qué contestación ya nos procederá a solicitar? No, pues no contestó nada, ahorita lo vamos a ver. Pero al menos Miguel Márquez sí contesta diciendo que no hay una relación ni con Manuel Barreiro ni con AdBanks y pues solamente que él estuvo enterado de estos acuerdos, pero no... que lo demás lo conteste, pues... Me dicen que Márquez es particularmente amigo de un integrante de la familia Valdovinos, que no es Gerardo Valdovinos, que es otro de los hermanos. No sé si Luis Felipe, que es su hermano gemelo, de Gerardo o de algunos otros, porque son varios hermanos. Sí. Es una familia amplia. Pero que él estuvo muy pendiente de esa negociación, según se acuerdan quienes vivieron esto en 2014. Pues claro, tuvo un beneficio muy importante para estos hermanos, totalmente, ¿no? Un precio bastante amplio. Pues Barreiro no lo conoce, pero a los godovinos le pareció bien lo que pasó. Sí. Un poco más o menos es lo que... Sí, eso es lo que dijo. Y bueno, sí, te parece, vemos un poquito lo que nos explicó Miguel Márquez ayer. Sí, tenemos el inserto de Miguel Márquez. A ver, vamos a verlo. Gobernador, en el 2014 el Puerto Interior benefició de cierta manera a la empresa Advance para que pudiera comprar unos terrenos ahí del empresario Valdomino. ¿En qué término se dio este beneficio si se estaría beneficiando directamente a la empresa? ¿Y usted conoce directamente a este empresario, a Barreiro? No, ni lo conozco, ni puedo comentar a nada adicional. Este es un tema en el cual aquí está Luis Quiroz, que le puedo dar la información, ¿sí?, de por qué se amplió ahí el tema de Puerto Interior. ¿Este tema se consultó directamente también con usted? Sí, claro. ¿Usted estuvo de acuerdo todo? Pues soy parte del consejo al final del día. ¿Pero no hubo ningún beneficio directo para este empresario? No, no, no. ¿Usted ha tenido esa herramienta con el empresario? No, yo no nos ubico. No, a ver, yo vi más allá. Bueno, sí, 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 sí. Era difícil esa entrevista en medio de tanta gente. ¿Estaban en la inauguración de un...? Sí, del eje metropolitano, del tramo del eje metropolitano. Pero la verdad es que es la única manera de agarrarlo, porque si no, de otra manera no te va... Es que ayer también se inauguró un nuevo parque industrial en León, ¿no? Sí, un nuevo parque industrial, ajá, León Sur. El gobernador estaba allá, o sea, se supone que iba a ir a esa inauguración, finalmente la sacaron de agenda, entonces le tuvimos que agarrar al eje metropolitano. Y después, por la tarde, sí platicamos con Guillermo Romero Pacheco en la inauguración de este parque industrial, en la colocación de la primera piedra, para preguntarle también sobre el tema. Romero Pacheco... No pasó en sus tiempos, pero debe tener conocimiento. Claro, él dijo, bueno, a mí en primera yo no era secretaria de Desarrollo Económico en 2014, era Héctor López Santillana. Dice, pero sí te puedo decir... Y bueno, creo que es el personaje que más ha hablado sobre el tema. Lo habló muy claro, mencionando... O sea, claro, me refiero en el sentido en que no tuvo empacho en contestar el tema. Es el primer punto, ¿no? Aunque no da una explicación real del asunto, solamente menciona que este fue un acuerdo que se hizo entre los hermanos Valdomino y Manuel Barreiro, o sea, que ellos no tuvieron nada que ver, pero que al ser unos terrenos que estaban conectados o pegaditos a puerta interior, pues ellos sí tenían la intención de crecer este parque industrial, así es que era oportuno integrarlos. Y como ellos ya habían hecho la negociación, lo único que hicieron fue aceptar esta negociación previa y meter los servicios que necesitaba el parque. Sí, lo explica muy light, pero la verdad es que... Cuando Puerto Interior emite un acta donde les otorga a los hermanos Valdomino la posibilidad, no la posibilidad, lo vuelve una realidad, la conexión plena a los servicios de Puerto Interior, eso incrementa notablemente los precios. Y el pretexto con el que dicen que se hizo fue para que quitaran el rancho, lo sacaran de ahí, pero bueno, pues de alguna manera se hizo a costa del Puerto Interior, porque el Puerto Interior sobrecargó su infraestructura con un nuevo desarrollo que no estaba planeado, que no estaba previsto. En un momento en que, no sé si se le preguntó a los condóminos, porque el Puerto Interior ahora está tendiendo a volverse un condominio y el gobierno está reduciendo su presencia en la medida en que se vende más superficie y estés de empresas privadas. Y además el beneficio directo es para las dos familias, o sea, para los hermanos Valdomino, porque recibieron un recurso importante y pues para el empresario Manuel Barrero que pudo montar ahí su parque industrial. En un lugar ya muy bien posicionado. Totalmente ya. Con demanda de infraestructura industrial y de naves industriales. Bueno, escuchemos a Guillermo Román Pacheco. Y la explicación está donde todo parece felicidad. Muy bonito. Exactamente. Los servicios de Guanajuato, Puerto Interior, ¿considera usted que se estuvo beneficiando directamente esta empresa? No, mira, primera aclaración, 2014 yo no estaba al frente de la Secretaría todavía. Justo en el 2015 llegué. Pero bueno, independientemente de eso, esa propiedad de la familia Valdominos, desde hace mucho tiempo se quería incluir dentro de lo que es el Puerto Interior, porque quedaba propiamente en los límites. Y lo que sucede ahí es que hubo una negociación de ellos con un grupo de desarrolladores industriales. Llegaron a un acuerdo, entonces ya fue la manera en que se pudo ya adquirir, digamos, o meter al Puerto Interior. Pero vamos, no es que hubiera sido una decisión de último momento o algo así, sino desde que está planeado el Puerto Interior, esa propiedad entra a ser parte por la geografía que tiene ahí. ¿No hubo un beneficio directo en particular a la empresa? ¿Ustedes conocen a este empresario? No, no, mira, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero como muchos desarrolladores industriales, él llegó a asociarse no con nosotros, sino con la familia, esta propietaria de este terreno, se dio una negociación, entonces ya hubo manera de que formaran parte de la tierra que se necesitaba para desarrollarlo dentro del Puerto Interior. Pues este privilegio ahí se acabó porque fueron los últimos en ser incorporados y después el puerto se cierra con un decreto y ya no hay posibilidades de que hagan esto más. Que está bien, además, porque el puerto se pensó con una capacidad para cierto número de empresas, no se va a estarle pegando chipotes a cada rato. Aquí les fue bien a los baldovinos y vámonos. Tan, tan, se acabaron los privilegios. Y bueno, el que no, el que hoy pudimos apenas platicar con él después de solicitarle una postura desde el domingo y que hubo una negativa al respecto, ayer también se pidió una entrevista, ya finalmente hoy pudimos platicar con Héctor López Antillana sobre el tema. El argumento que nos daban ellos es que al tener ahora una posición de candidato del PAN a la alcaldía de León, que no iba a estar hablando temas ni del ayuntamiento ni de lo que pasó cuando él era secretario de Desarrollo Económico. Digo, bueno, si cambias de cargo, estás buscando un puesto, no significa que puedas dejar atrás todo lo que hiciste o las responsabilidades, claro. Es lo que ofrezcas, tiene que ver con lo que has sido. Claro, y además los ciudadanos tenemos que tomar una decisión basado en el historial de cualquier candidato. Hasta de cereales y pastas finas. De todo, de todo tendría que opinar. Y no solamente pones una posición que siento que a veces adopta, como si todavía fuera alcalde de León y decir, hoy no te quiero atender, hoy sí te puedo atender. Porque eso hacía cuando era alcalde, ¿no? Bueno, pues conozco historias de candidatos que se portan así y luego no les va nada bien en las elecciones, porque no entienden el cambio, lo elemental. Van a ir a pedir el voto, van a ir otra vez a conquistar la voluntad de la gente. Y hay quien piensa que ya se lo merece todo. Pues sí hay más disposición, eso sí es cierto, hay más disposición, pero... Un poquitito, ¿no? Sí, un poquitito más, pero en este tema no la hubo. Entonces, también es importante resaltarlo, que al final hoy sí pudimos platicar con él. Una respuesta escueta, una entrevista de 15 segundos. Yo la verdad ya nada más iba para que me dijera no voy a hablar al respecto, porque ya me habían recalcado hasta el cansancio que no, pero yo quería escuchar lo mínimo de Héctor López Santillana, ¿no? Y a ver si tenía la disposición de hablar algo más. Pero bueno, él mencionó que quien tendrá que hacerse responsable del tema es el gobierno del Estado, porque él tuvo una función en ese 2014, pero ya no la tiene. ¿Lo grabaste? Sí. ¿Lo podemos escuchar? Sí, lo podemos escuchar. Sí, ahorita comentamos. Sí. Estado, por favor. Usted ya no va a dar clases. Yo tengo cuatro años fuera. Pero lo que pasa es que el contrato se firmó cuando usted era parte. Que te den la información en gobierno del Estado y en GPI, por favor. ¿Sí? Gracias. Un gusto saludarte. Sí, ya vamos. Desde luego no se le pedía una explicación de lo que pasó, sino una posición política con respecto a eso. O sea, cómo él, como responsable del consejo, presidente del consejo, en relevo al gobernador, el ocupado de ese cargo de Guanajuato-Puerto Interior, avaló esta situación. ¿Qué le pareció ventajoso y qué no le pareció ventajoso? Un funcionario tiene que dar explicaciones sobre su historia, sobre su actual. A ver, él le está pidiendo que lo que pasa hoy en día, lo que la Secretaría tenga que definir o no definir o el Puerto Interior, que nos hable de eso. Es sobre la historia. Sí, pero no quiso hablar al respecto. Entonces, bueno. Se nota que es una papa caliente, ¿eh? Sí. Les está quemando. No les está pareciendo cómodo en absoluto. Que se sepa que se haga público esto no es algo que ellos quisieran que pasar. Así es. Y están dejando a lo mejor por ese tipo de no dar declaraciones, a ver si el tema se va calmando, a ver si nos vamos olvidando al respecto, a ver si desistimos un poquito en seguir preguntando. Porque es lo que pasa. A veces traes un tema, no te lo quieren contestar un día, insiste segundo día, no te lo quieren contestar. Hasta que hay un bueno, pues ya no me contestas. Entonces, creo que eso es a lo mejor un poco de la dinámica que tienen para evitar, o sea, dejar que pase el tema. Bueno, y te quería preguntar, porque me quedó la curiosidad, no tiene que ver con esto que estamos abordando, ¿qué tramo del Eje Metropolitano se inauguró ayer? ¿Hasta dónde llega ya el Eje Metropolitano? Del Puerto Interior hasta Boulevard Delta y cruce con Boulevard Las Torres. ¿El que ya estaba? Sí. ¿O sea, inauguraron el que ya estaba? Sí, ya estaba en realidad ese tramo, ya nada más fue como el acto oficial. ¿Cuántas veces se han inaugurado? Pues cada que hay un tramo, se vuelve a inaugurar. Porque, pero no llegas hasta Boulevard Las Torres, ahorita llegas hasta un poco antes, ¿no? No, es que ya está allá conectado. Acabo de pasar por ahí. Sí, llega, es que conecta justo donde está Boulevard Las Torres y Delta, donde se los petía el pediátrico y el banco de sangre. ¿Ya llegas ahí cómodamente? Ya llegas ahí cómodamente. Entonces, ¿ya entraste a León? Ya, ya entraste a León, lo único, bueno, inauguraron, lo único que les falta es la ciclovía y el alumbrado público. Digo, también inauguraron. No, no, es buena noticia definitivamente. Sí, sí, es buena noticia, totalmente. Es una opción cuando la carretera 45 se colapsa en las tardes, en las mañanas y cuando hay accidentes. Y sobre todo también para mucha gente que vive por el Boulevard La Luz, hay mucho tráfico por ahí, entonces van a poder salir rápidamente. En el norte de la ciudad vas a Guanajuato, ya no entras al distribuidor vial, te vas por las torres. Sí, está muy cómodo para la gente. ¿Puedes llegar hasta Silao? Sí, ya. Bueno, y ahorita que es gratis porque cuando construyan el libro de Silao ya va a costar. Bueno, Carmen, ¿algo más? Pues de ese tema es todo. Bueno, de otros temas ya veremos. Muy bien. Muchísimas gracias, Carmen Martínez.